Te cuento así para introducir mi mensaje, una gran crisis que yo tenía, un gran problema. Yo soy abogado de profesión, entonces me imaginé que mi vida, Silvina es farmacéutica, teníamos un negocio, una farmacia hace algunos años atrás, ya muchos, y así íbamos andando la vida, muy jóvenes ambos, y de pronto empezamos a servir a Dios, nuestro trabajo se fue potenciando en la iglesia, bueno, hasta que entendimos que dedicar nuestro tiempo a la obra del Señor, y fue un comienzo muy particularmente muy difícil, muy desafiante, pero ahí a mí me ha saltado una pregunta siempre, ¿no? Yo era un muchacho y pensaba, digo, ¿cómo con mis 26, 27, 28 años, yo puedo hablarle a una persona que me duplique en edad, o que tal vez que tiene hijos más grandes de la edad que yo tengo, ¿cómo puede ser que una persona me va a rechazar? Yo pensaba a la gente, ¿cómo va a escuchar la enseñanza de un novato, de un chico que se está iniciando en la vida, cuando en realidad hay gente que tiene tanta edad y años vividos, experiencias vividas? Luego, claro que es una pregunta lógica y correcta, pero también fui aprendiendo que con el paso del tiempo, la palabra de Dios, cuando se transmite con la unción del Espíritu Santo y el respaldo de Dios, puede satisfacer la necesidad de un niño, de un anciano, de un adulto, una mujer, un hombre, es el milagro del mensaje de Jesucristo. Aplaudamos a Dios por su palabra, que algo bueno Dios va a hacer. ¡Qué lindo! Gracias a los que han venido por primera vez, un gustazo enorme que estén acá, quiera Dios que seamos dignos de tu confianza, que te viniste hasta acá, y a lo mejor tu esposa te trajo de la oreja, y para que te vaya bien el resto de la semana, dijiste, le voy a aceptar la invitación, no me queda más remedio, si no, no como, entonces dije, me vengo, y te viniste, quiera Dios que la pases bien, y si no, disimula, se nos queda bien, decís, estuvo bárbara la reunión, ¿está bien? Muy bien. Muchas gracias, Eber, ¿me quedás acompañado? Un poquito más suave, con vos, gracias, valoro mucho tu ayuda. Hay una película que lleva muchos años, aquí los que tienen algunos años ya vivido, tuvo una extraordinaria notoriedad, tanto así que obtuvo un premio, un Oscar, como la mejor película, y también de alguna manera marcó, reflejaba su título, me estoy refiriendo a la película Daños Colaterales, porque era el término que se utilizaba por las diversas fuerzas armadas para referirse al daño intencional o accidental que produce una operación militar. La guerra del Golfo, en el año 1991, comenzó a popularizar este tema, esta expresión, es decir, se utilizaba en los informes militares televisivos para referirse a las víctimas civiles durante el bombardeo de Irak. A partir de allí, de esos famosos informes militares, hablaban de los daños colaterales que eran las víctimas civiles, como si, honestamente, el valor de un ser humano no tuviera mucho valor, honestamente. Era bajo el tema genérico de daños colaterales, personal, gente civil que moría. Y traigo a mención esta expresión porque a través de los años, generalmente comparto este tipo de expresiones, aunque mi mensaje es otro, pero pensaba yo, le hablaba a los hombres, días pasados, un día jueves, en Calle Salta al respecto, y traía mención porque no encuentro otra excepción para definir cuando los seres humanos, hombres y mujeres, tomamos acciones, decisiones, que han tenido efectos colaterales en la vida de la gente inocente. El día de febrero tuvimos nuestra primera reunión presencial del año y de todo el 2020, hacía un año que no nos reuníamos y planeamos hacer una por mes, la próxima es el 19 de abril o 18, 16 de abril. Si Dios nos permite, sería un gustazo que venga, si se puede hacer, estaremos aquí con todo gusto. Y pensaba en estas decisiones, acciones que ejercen tanta influencia a veces sobre víctimas, o para decirlo correctamente, en la vida de gente inocente. Pensaba en esto de las decisiones, que la decisión más necia que podemos tomar en la vida es huir de Dios. Es una convicción interna que yo tengo en el corazón. Después de haber tratado con infinidad de seres humanos y haber conocido gente de tantísimas culturas, de echar la mano a tanta gente de diferentes posiciones sociales, condiciones sociales, aspectos físicos, me defino contundentemente, digo, la decisión más necia que un ser humano puede tomar es huir de Dios. Y también me di cuenta que hay gente que va huyendo de Dios en la vida, algunos en la totalidad de su vida, viven la vida huyendo de Dios. Pero otra gente no. Me di cuenta que huyen de Dios en algunas etapas de la vida. Y después encontré un tercer grupo que no huyendo de Dios en su vida, pero sí huyen de Dios en algunas áreas específicas de su vida. Así que en esos tres grupos, humildemente, usted puede aportar otra idea, yo resumo lo que me tocó ver en mi limitada percepción y como pastor. Gente que en la totalidad de su vida huye de Dios, algunos en etapas de su vida y otros en algunas áreas específicas de su vida huyen de Dios. Y traigo mención el nombre de un hombre llamado Jonas. Un hombre que los que somos lectores de la Biblia es muy conocida la historia, inclusive la usamos mucho para graficar la historia para con los niños y es motivo de canciones también porque un día este hombre se lo tragó un gran pez, dice la Biblia. La razón fue que, le cuento rápidamente al que no conoce para que no quedes fuera de contexto, el hombre Jonas un día huyó de Dios, huyó de Dios, en realidad huyó de lo que Dios le pedía y eso trajo efectos colaterales muy fuertes. Mira, está así, la Biblia lo expresa así, Jonas 1, el verso 5 al 7. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonas dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos prete atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonas como el culpable. Te cuento así rápidamente el contexto. Dios escoge la vida de un hombre llamado Jonas para que pueda llevar el Evangelio a una ciudad llamada Nínive. Tal vez no tenga tanta trascendencia hoy en el aspecto geográfico de la ciudad. Pero era el enfoque de Dios de enviar a un hombre que fuera a una ciudad a predicar el Evangelio donde la gente vivía lejos de Dios. Y el hombre se revela a Dios y dice no, 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 no comparto la idea del Señor. Fue y se compró en un puerto otro ticket, un pasaje y se fue para el otro extremo. Y dijo no, yo no, no quiero saber nada con las demandas de Dios. Todo bien con Dios, todo árbol, todo genial, sí, todo bien, pero no comparto. Y hay una razón, después debía leerlo, por favor, se leojo como un tarea, yo no tengo el tiempo hoy. Debía usted leer por qué él razona de esa manera. Y entonces se mete en la embarcación y producto de eso la gente que de la embarcación eran marineros, gente de barcos, de experiencia, así que yo no tengo ni la menor idea de navegar, pero bueno, esta gente lo sabía. Y había leído todos, digamos que si fueran términos contemporáneos habría apelado a los taparatitos esto y ver el pronóstico del tiempo, aquella gente sería besada en esto de ver las estrellas y ver los aires y los vientos y dijo no, no, no hay posibilidad de tempestad. Sin embargo, vino una tempestad espantosa que hundía la embarcación y estaban a punto de perder la vida. Los marineros no entendían lo que pasaba, empezaban a aligerar la barca, a tirar todo lo que había dentro, pero se dan cuenta que morían. Pero sabían que llevaban un hombre allí que era, déjame usar así la expresión, un pastor o un predicador. El pastor, el predicador estaba durmiendo en la bodega mientras todo el mundo trabajaba y sacaba el agua del barco a ver de qué manera intentaban el nombre. Iba por el capítulo 56 de la temporada 3 de la serie de Netflix, le faltaban 14 temporadas y 1.326 capítulos para ver. Y este en el camarote viendo Netflix y los otros, todo el mundo trabajando a ver si se salvaban la vida. Lo de Netflix no lo busquen, que no está en la Biblia, ¿no? Es solo una... Dice, ¿dónde, dónde? No, no está. Pero el otro estaba durmiendo ahí. Lo sacaron de la oreja y le dijeron, a ver, hermano, a ver, amigo, ¿cómo que puede dormir en medio de semejante tormenta? Pero éste sabía en lo que se había metido y él sabía la real... que era Dios que estaba poniendo su mano ahí. Esta gente muy dada a estas cosas del paganismo y a dar cosas a demasiada autoridad y confianza a los astros y demás, le dice a este hombre, mirá, vamos a echar suerte y si acá tiene que salir responsable. Esto pasa con una maldición. Así que tiraron la suerte y le cayó a Jonas que quedó expuesto. Él pensaba que en el camarote con la conexión de Wi-Fi o Wi-Fi y con su tablet dijo, acá le paso fenómenos, me escapo de Dios, pero quedé expuesto y ¿sabés lo que le hicieron? Así que la culpa es tuya. Así es que nos estamos hundiendo por vos. Ok. Lo agarraron de acá. De acá. Dijeron, a la una, a las dos. ¿Qué sigue? Bueno, ayúdenme entonces. ¿A la una? ¿A las dos? Y los tiraron al agua. Que Dios te ayude. La Virgen y todos no digan que Dios. Tomatela, vamos a seguir trabajando a ver si nos salvamos. Pero si vos sos la causa de la maldición, que Dios... Mire, tuvieron más sentido común que muchos cristianos que insisten en vivir la vida con los Jonas dentro de su vida y su casa. Mucho más sentido común que mucha gente que sabe y percibe cuál es el efecto de lo que le daña y el entorno que le daña. Pero no. Ellos dijeron, Dios se encargara. Y tal cual, Dios se encargó porque Dios tuvo un trato con él. Dios de alguna manera lo salva, tiene un proceso y la historia termina muy bien en definitiva. Pero la razón de mi mensaje y por qué traigo esta historia hoy que es simplemente para descubrir y aplicar algunos conceptos en la familia que conversaba esta tarde con Silvina y honestamente me arde en el corazón compartir estas cosas porque créame por amor de Dios que ese evangelio práctico es lo que uno ve en la vivencia de los seres humanos de hombres y mujeres todos los días. Un hombre, un padre de familia en su rol de líder en el hogar he notado como con conductas y decisiones no solamente afecta su vida sino también la de su esposa y en mayor medida la de los hijos. ¿Cuántos padres dicen los hijos es lo que yo más amo en la vida? Y sabes, seguramente es verdad, no tengo por qué dudar, pero ¿cuántas veces por satisfacer demandas de su vida dañan lo que dicen amar? ¿Cuánta devoción una mamá? Yo tengo un concepto muy alto en la expresión mamá. ¿Cuánta devoción tiene una mamá normal, me refiero, cuando cuida a sus hijos? Es maravilloso. Pero una madre con una decisión incorrecta puede afectar para siempre el destino de sus hijos. Y eso es lo que intento llamar como daños colaterales porque la Biblia nos enseña de un rey llamado David, extraordinario, quedó, dejó un legado, recién leí el Salmo 23, ¿no? Y es el Salmo de David, por ejemplo. Dejó una serie de himnos y cantos maravillosos para que entonase. El gran cantante de Israel, un hombre que de jovencito se destacó por su valentía, su firmeza y convicciones, llevó a Israel a un momento de esplendor, de plenitud. Pero, era una oportunidad producto de los años vividos, producto de tantas cosas que pasaron en la vida, claro, la madurez, sentirte exitoso, sentir que te ha ido bien, que sos el rey, que guardas el prestigio, que imagínate que le había matado a Goliat desde un muchacho, ya se había acuñado toda una fama y a partir de ahí una serie de situaciones que fueron engrandeciendo su imagen. Y dice la Biblia que cuando el verso 11, el capítulo 11, verso 1 del primer libro de Samuel, dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, habla de David, se quedó en Jerusalén. Dice el verso 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El verso número 3, dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es y ahí me quedo en el relato. Muy interesante porque una persona me decía hace un tiempo atrás, basado en su experiencia, me dijo algo así, déjeme que lo piense, por favor, perdón que lo improviso ahora, pero me dijo, gato viejo, casa sentado, me dijo. Y yo, me quedé, no le entendí, me lo repite, gato viejo, casa, como diciendo, ya pastor, ya la tengo clara, clara, ya lo viví, ya lo sé. Y este era así, un gato viejo que pensaba que casa va sentado. Porque le habían pasado los años y cuando tenía que salir a la guerra, un hombre que se caracterizaba por ese tipo de actitudes, no le escapaba al desafío, se quedó, se quedó cuando no debía haberse quedado y extrañamente se involucra sexualmente con una mujer llamada Betsabe y aquella relación accidental generó consecuencias devastadoras. Porque luego, producto de lo que aparentemente era una trampita que no tendría que tener mayor incidencia, porque al fin era el rey, tenía todo el poder, la muchacha parece que, o la joven, parece que tampoco le costó mucho aceptar el desafío de plantear la relación. Entonces, no debería haber tenido ninguna significancia, sin embargo, producto de eso sus maños se mancharon de sangre, porque tuvo que matar al marido de la mujer, producto de esa cuestión se engendró un hijo, pero luego el hijo muere. Entonces, las consecuencias fue que un día Dios había pensado que David sería quien iba a edificarle templo y Dios le decía, es que mira, todo bien con vos David, te quiero, sos un hombre conforme a mis corazones, habíamos vivido años maravillosos, pero hasta acá llegamos en el negocio, es decir, no me va a edificar templo porque tus manos están manchas de sangre, que venga tu hijo y vemos qué vamos a hacer, pero hasta acá llegamos, muchas gracias por todo, te aprecio mucho, te quiero y gracias. Qué fuerte. Una mujer casada, Betzabe, la señora de la historia, se expone sensualmente a quien no era su marido. O sea, discúlpenme que yo meta estos temas, pero creo que tiene alguna significancia en el mundo contemporáneo y la Biblia no le escapa, estas cosas y tan crudamente honesta, ¿no? Dije, esta mujer casada se expone sexualmente a quien no es su marido, mire las consecuencias, un embarazo no deseado, muerte del ser amado porque al final después ya manifiesta dolor porque lo mandan matar a su esposo para tratar de cubrir el cuadro. tendría usted que leer la historia. Su hijo muere, dolor, qué fuerte, por decisiones que aparentemente no tendría mayor significancia. Eh, una aventurita tampoco es para tanto, pastor, no le exagere, el problema fue que las cosas que se fueran fueron devastadoras. Por alguna razón Jesús, ya más acá en el tiempo, en el capítulo 6, versos 22 y 23, él plantea majestuosamente, él dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Muy fuerte es. Lo repito una vez más. Tu ojo es como una lámpara. No sé cuántos están de acuerdo con este texto. Es como una lámpara, ¿ves? Que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Te está diciendo básicamente en cordobés cuidado lo que entra por los ojos. Tu decisión de obedecer a Dios es el camino a la bendición y el camino a la bendición es el camino a la promoción de Dios. Yo quiero que si me querés acompañar levantando una de tus manos y recibas esta palabra. Tu decisión de obedecer a Dios es el camino a la bendición y el camino a la obediencia es el camino a la promoción de Dios para tu vida. Te digo, todos aquellos que anhelan que Dios use tu vida te levante a un nuevo tiempo. La impureza definitivamente Jesús plantea comienza en el ojo no en el corazón y fíjese que yo estaba hablando de un hombre pero de esto no están exentas las mujeres porque la esposa de Potifar en una vieja historia una señora que tiene un protagonismo excluyente en el libro de Génesis no precisamente por su integridad moral sino porque lo manda a preso y lo acusa de un intento de abuso sexual a un muchacho que no tiene nada que ver pero para salvar su prestigio llamado José José que tiene un rol protagónico en la Biblia extraordinario tiene que pasar por este trance todo porque la esposa de Potifar miró con deseo a José dice Génesis 39.7 tan fuerte la Biblia lo plantea así como que no a veces dice esas cosas la Biblia pastor dice que lo miró con deseo sexual y dijo ven acuéstate conmigo le ordenó ella porque tenía autoridad el muchacho trabajaba en la casa su esposo era el que pagaba el sueldo a la ausencia de la esposa lo convoca y el muchacho dice señora discúlpeme no lo tome personal se la vea atractiva pero no puedo le voy a explicar no me tome como que no me gustan las chicas se lo voy a explicar yo tengo un destino tengo un proyecto y si yo me involucro con usted lo daño entonces esa es la razón no es nada personal con usted es que Dios tiene un proyecto de gloria para mi vida tengo la percepción que Dios va a ser algo poderoso de hecho José llegaría a ser un hombre bueno aquella situación generó un enojo en la señora y lo manden preso por muchos años quedó preso David miró a Betzabe bañándose y alguna yo dos razones que hacía el rey después de una siesta que se levantó como a las 7 me alarga la siesta 7 de la tarde así para levantarse que hacía la señora en la del lado bañándose desnuda en el patio bueno digamos que son escenarios que a veces el diablo plantea digamos que hasta ahí no habría mayormente problema un encuentro casual el problema se plantea en el verso 3 envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron esa mujer es la esposa de justamente el capitán de la guardia de él un hombre que le rendía lealtad a David ese el versículo 1 y 2 no serían el problema el problema es cuando mandó averiguar quién era es decir la primera mirada puede ser inevitable pero la segunda mirada es lujuria claro que hay que tener cuidado que la primera mirada no sea muy larga tampoco no mirar debiera ser el lema de todos nosotros si mira la lujuria es el siguiente paso y luego viene la inmoralidad yo sé que en estos temas así no sé si yo cosecharé muchos aplausos muchas adhesiones pero definitivamente no quisiera hacerle perder el tiempo de usted que tan amablemente viene de la iglesia y ha tenido que hacer organizarse para ir aquí los hijos trabajo seguramente tuvo mucho que hacer para venir acá y yo quisiera que usted se vaya honrando su tiempo con una palabra que le bendiga aunque esto genere decepción a lo mejor en alguien yo miro pastor pero no hago nada si usted no está buscando comentar adulterio no mire no desee sexualmente a otra gente el salmo 103 dice no pondré cosa indigna delante de mis ojos escribía el salmista entonces me doy cuenta que en el caso de David un hombre del calibre de David yo valoro tanto la Biblia porque a mí si hay un valor que me gusta en la persona que rescato es la lealtad y la honestidad me parecen cosas lo demás me parece que lo puede llegar a negociar pero la honestidad la lealtad me parece que y la Biblia la veo tan leal tan honesta porque no encubre la miseria humana de la gente te la expone y te la pone como un espejo para que uno diga ¿por qué dice eso la Biblia? para que uno aprenda como un espejo donde uno mirarse y me doy cuenta que David no pecó porque dejó de amar a Dios pecó porque se olvidó de Dios es más voy a arraigar una opinión ahí tengo pastores presentes acá pecamos porque nos olvidamos de Dios hay momentos en que Dios parece fumarse nuestra conciencia parece que desaparece y nos olvidamos de Dios por un instante ahora los daños colaterales de esa acción fue fatal acciones que se repiten tan de manera tan cotidiana en la comunidad de hoy pero que tantos daños generan en la sociedad en la que vivimos otro aspecto de daños colaterales pensaba cuando te dejas afectar por un vicio y eso trae empobrecimiento a la familia genera pleito genera caos usted sabe genera discusión cuando uno no toma dominio sobre el carácter que todo el mundo ya sabe que es malo y luego el ambiente en la casa se torna irrespirable y empezamos con esos argumentos infantiles yo soy así a mí nadie me dice yo tengo que hacer porque al fin y al cabo y entonces el ambiente en la casa se torna irrespirable luego los hijos se desean escapar de allí y se vinculan afectivamente con el primero que anda dando vuelta por allá oiga yo quiero decirte que de eso tengo un poquito de autoridad moral para hablarte trato con hombres y mujeres jóvenes por los últimos 30 años y me nutro historias de ese tipo gente que no pugna por un amor pugna por escaparse tantísimas historias es probable que sea la historia de alguien aquí de muchos años atrás también tal vez cuánta gente queda postergada producto de este tipo de cosas es como si huyes de un ministerio que Dios te dio y te escondes detrás de un trabajo de un negocio que es loable que debes cumplirlo porque es tu trabajo para desarrollarte en la vida pero cuando lo usas como excusa y te escondes detrás de un trabajo de un negocio y con el tiempo las cosas después no van bien y lo triste que hay gente con quien trabajas que pagará el precio de tu decisión cuánta gente queda postergada porque no desarrolla lo que Dios encomendó es más siento por el espíritu de Dios de hablarle a personas aquí que saben que saben que llevan un llamado de Dios sobre su vida hay gente que nos ve hoy y sabe que sabe que lleva un llamado de Dios sobre su vida y lo has postergado detrás de muchas excusas nobles por cierto pastor está un poco agresivo no no de ninguna manera con absoluto respeto y mayor cariño y si no lo expreso mejor es porque no lo sé hacer me disculpa pero estoy intentando usar las mejores palabras pareciste que el llamado de Dios sobre tu vida todavía permanece vigente no sé si viniste por esta palabra pero el espíritu santo de Dios te dice que todavía el llamado de Dios sobre tu vida está vigente y que Dios está impulsando que hoy alimentes el fuego que un día Dios incendió o encendió en tu corazón que hoy puedes recuperar ese pacto desarrollar lo que Dios te ha dado pastor los chicos la casa los hijos las presiones el esposo que no me entiende ella que no me entiende tanto y voy a te declaro una vez más el llamado que Dios puso un día sobre tu vida todavía permanece vigente quiero que lo recibas en el nombre de Jesús ¿cuánta gente postergada porque no desarrolla lo que Dios le ha dado? ¿sabes? es muy común encontrar personas hoy que te dicen lo que pasa pastor es que yo tengo una vida también y ese concepto ¿vos sabés qué quiere decir? básicamente suena bien tengo una vida pero detrás de ese concepto te están diciendo cosas como por ejemplo me merezco mi espacio me merezco mi tiempo al fin y al cabo yo también y yo también puedo la Biblia dice en San Mateo capítulo 19 Jesús magistralmente hablando de familia de matrimonio dijo ya no son dos sino uno es que el egoísmo a veces te impide ver las consecuencias de tus acciones en mi egoísmo probablemente me permita ver impida ver las consecuencias de mis acciones mientras yo esté bien mientras a mí me vaya bien el problema es que dañas a la gente que dices a amar y yo quisiera hoy con toda la fuerza de mi corazón decirte que la respuesta a la desobediencia de Jonas fue una gran tormenta la respuesta a la desobediencia de mucha gente es una gran tormenta también por eso hay gente que hace años que el barco se mueve de acá para allá que la casa tiembla que los cimientos están resquebrajándose de todo el tiempo porque las decisiones generan tanto daño y Dios te llama una noche como esta yo tengo la firme convicción que el Espíritu Santo algo hermoso va a hacer hoy lo voy a repetir más Dios va a hacer algo hermoso ¿sabes por qué? porque me he dado cuenta que la gente no repara a veces en abrir el corazón a un consejo hoy están los maestros de la vida que te enseñan cómo tener relaciones sexuales cómo ser hombre cómo ser mujer cómo desconstruir al hombre cómo desconstruir rompamos la familia destruyamos la familia y te enseñan la vida que hablan de evolución y de cambio de transformación y la gente habla y habla y habla y hay ruido 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 y la gente tiene la cabeza llena de ruido lo que necesita un poquito de paz de tranquilidad emocional y yo me doy cuenta que Gerardo Gladys yo valoro profundamente matrimonios para toda la vida y la escuela para padres Juan, Natalia el enfoque el entusiasmo valoro profundamente valoro profundamente que estemos con Silvina aquí la consejería que hacen los pastores valoro el servicio a Dios claro como no si no no estaríamos acá pero voy a decirte algo sin intentar romper eso uno puede intentar dar los mejores consejos tener la mejor voluntad y ser una persona que invierte su vida en la otra pero a menos que la persona no permita que el Espíritu Santo Dios tenga su vida todo entrará por acá y saldrá por acá por eso yo le he pedido a Dios que esta noche venga Dios a este lugar que venga Dios y que Él pueda revelarnos todo lo que yo le estoy hablando limitado por cierto porque usted pudiera agregarle otro pensamiento a lo que digo pero que venga Dios y el Espíritu Santo habla de nuestra vida transforme nuestros carácteres nuestro temperamento nuestra visión de la vida hay un cambio interior para que ese cambio interior se refleje en nuestro mundo exterior yo quiero declarar por la fe que si no esta noche yo no sé si viniste con mucha expectativa viniste por compromiso porque sos buena gente dijo no yo voy a ir está la reunión voy a ir como no voy a ir pero si hoy podés decir no no yo a pesar de esa acción de fe también despierto en el corazón expectativa que Dios me bendiga si yo le digo Señor yo quiero que una noche como esta venga el Espíritu Santo cambie mi matrimonio para siempre cambie mi vida como hombre o como mujer que cambie mi vida que me transforme algo poderoso sucederá imagínese trescientos y tantos matrimonios que estamos congregados hoy bajo el fuego del Espíritu Santo podemos ponerle pata para arriba a Córdoba podemos bendecir a miles de familias tendremos un poder de multiplicación de reproducción extraordinario porque los hijos serán bendecidos los hijos los hijos serán bendecidos los amigos de los chicos serán bendecidos y los familiares serán bendecidos y la gente será bendecida y habrá explosión de bendición que venga el Espíritu Santo esta noche aquí me decía Silvina hoy tenés cuidado en no repetir la historia porque es muy conocida es probable que tenga razón son historias que me impactaron ocurre que uno de los protagonistas de la historia era un niño y hoy está presente con su esposa acá son la satisfacción de haber servido a Dios y ver los cambios que Dios produce en la gente pero la historia se repite mucho porque recuerdo aquel hombre yo era mi impacto porque era un muchacho yo estaba trabajando con la juventud con tanto estusión acabamos de formar un grupo que se llama Esencia y las chicas danzaban acá con unos panderos hacían coreografías y una cinta bueno era un grupo coreográfico muy lindo y claro ante la nada explotó pasamos de cero a doscientos chicos que venían al grupo y no solamente se involucraban mujeres sino que había hombres también José Luis andaba por eso y servían con unos estandartes no sé si usted se acuerda y eran muy buenos bueno lo siguen haciendo aún limitado por la pandemia lógicamente y había ahí una familia numerosa conocí al caballero de la iglesia que un día se va de la iglesia porque no me tocó ser testigo directo del caso tenía yo un aprecio muy especial por sus hijos tuvo una situación una diferencia con alguien de la iglesia yo no sé cuál fue la razón capaz que yo no lo entendía la diferencia tal vez por algo laboral no sé qué sería no, no honestamente no le sé decir el que tampoco creo que revestía tanta gravedad pero bueno lo suficiente para generar un distanciamiento pero que hizo este hombre sus hijos bellísimos y servían a Dios cinco por cierto se enojó y se fue de la iglesia y le prohibió a sus hijos que vinieran a la casa del Señor los chicos nunca dejaron de perder el cariño el respeto hacia mi persona pero los atrapó la vida porque el papá ejerciendo su mentada autoridad le dijo acá no viene nadie pues yo no vengo vamos a buscar un lugar donde me van a hacer pastor no sé qué le iban a hacer bueno la cuestión es que se fueron hasta que pasaron los años me buscó y me dijo un día pastor será que usted puede hablarlo se acuerda me encontré ya no con aquellas cinco caritas alegres llenas de vida cinco chicos que la vida le había pasado por encima y yo cuando vi eso dije Dios mío que Dios nos libre y nos guarde con mi esposa de transferir nuestras malas decisiones y maldecir nuestra generación por una locura por una diferencia vaya a saber qué cosa habrá pasado los efectos colaterales de desobedecer a Dios en alguna área específica de la vida no hablo de la totalidad ni en largas etapas pero en algunas áreas de nuestra vida donde el Señor no puede ser Señor ahí no tenemos problema en cantar canciones y decir bellas palabras y sumarnos al aplauso todos aplaudimos a Dios pero el problema es que hay áreas de nuestra vida donde Dios no puede ser Señor en esto pastor no tengo problema la iglesia pero a mí en esta área cuidadito porque esta es mía y yo la tesoro ahí en mi corazón y cuánto daño hace yo quisiera permitirte que permitas que el Señor sea el Señor en tu vida porque cuando Dios ordena tu mundo interior todo lo que sale de Él será orden bendición salud venga el equipo de oración conmigo hay ejemplos tan pequeños a veces de de estas decisiones que dañan a los otros pensaba en cosas por favor vaya al médico no lo siga posponiendo da igual que morir haga una dieta si tiene que mejor cuídese luego la gente posterga la familia sufre situaciones que afectan nuestro entorno de familia daños colaterales me olvide pastor no tiene que compartir el mate luego nos contagiamos todo en la casa las cosas que se pierden cuando se pierde la relación con Dios se pierde la comunión con Dios se pierde la paz de Dios perdemos el poder de Dios perdemos el gozo del Señor perdemos la protección de Dios pero voy a hablarte con terminar con ánimo con fe con alegría levánteme su mano pero usted se conecta a la fuente usted recupera la comunión con Dios recupera la paz de Dios recupera el poder de Dios recupera el gozo del Señor recupera la protección de Dios quiero que lo recibas en el nombre de Jesús te estoy llamo a los hombres y mujeres aquí que conforman una familia a tomar conciencia de tus acciones y las decisiones porque tienen un efecto sobre tu porvenir sobre tu familia sobre tu economía y sobre tu proyecto de vida quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesús por eso quiero pedirte deténgase si está por hacer algo incorrecto va en contra de lo que predigo siga adelante hoy digo deténgase piensa en las consecuencias pastores que el pecado tiene un aspecto saludable usted sabe vio hay un destino de gloria sobre tu vida te voy a decir algo el diablo paga y vaya que si paga y paga mal Dios paga y paga bien el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida si te puedes poner de pie si deseas por favor levantarme de tus manos con la que vos pegues más fuerte si eso te parece poco espiritual con la que das tu mejor caricia tu mejor ofrenda tu mejor afecto quiero que levantes tu mano y recibas esto hay un destino de gloria sobre tu vida me emociona ver este auditorio con tantísima gente aquí gente que cree en familia y entonces yo me pregunto digo señor no pretendo ser duro por contrario que vaya cargado de afecto pero si para decirte que hay reservado un destino de gloria para tu vida que si estás a punto de cometer una acción o son acciones que van a tener efectos colaterales por favor deténgase porque Dios tiene reservado un destino de gloria sobre su vida mujeres varones que estamos aquí recibanlo por la fe en el nombre de Jesús y voy a decirte algo más que será motivo de los próximos veces que nos reunamos si queremos pasar nuestra fe a la siguiente generación tenemos que ser intencionales en compartirla escribirla y vivirla todos los días en voz alta para nuestra nueva generación creo que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús señores hay un sistema antidios que viene por todo hay un sistema antidios que gobierna el mundo actual que quiere masticar a nuestros hijos hacerlos pedazos subyugarlos romper el concepto de familia romper el concepto de hombría de feminidad y en nombre de algunos aparentes valores que parecen morales y parecen correctos detrás de estos se esconden propósitos oscuros para desconstruir el plan divino y el diseño de Dios por eso iglesia el señor familia señora que me escucha hombres presentes que Dios te bendiga mucho que Dios te bendiga en tu casa en tu vida en tu familia en tu hogar te bendiga Dios te bendiga Dios le pediría Silvina así me puedes acompañar por favor acá quiero que lo recibas por la fe por la fe pido que el Espíritu Santo hable a tu vida a tu corazón hoy que venga Dios y ramando rey oiga con todo cariño y respeto varón deje darle vuelta a la cosa porque no se compromete con Dios señora porque no hoy le pego un abrazo al Dios de los cielos y dice señor comenzamos una etapa nueva te creemos por un milagro algo bueno Dios va a hacer ayúdenos si señora a bendecir nuestra comunidad pero cuando usted bendice a nuestra comunidad se bendice a usted mismo y es un motivo bendición para los otros en el nombre de Jesucristo el Señor yo declaro por la fe y con la autoridad que Dios nos ha delegado que se cancela toda maldición generacional todos esos efectos nocivos que han generado las decisiones y acciones equivocadas se pueden revertir cuando un hombre y una mujer producto de un proceso dice a partir de hoy comienza un nuevo tiempo en mi vida hay cosas que en mi casa no entran más señores hay acciones en mi casa que no entran más hay actitudes que en mis casas se van no formarán parte yo no digo que sea mágico que será la cuenta de uno, dos, tres porque yo sé que hay cosas que cuestan que están arraigadas por años pero cuando un hombre una mujer en el destino de una familia dice hasta acá llegamos con el abuso hasta acá llegamos con la ira hasta acá llegamos con la borrachera hasta acá llegamos con la pornografía hasta acá llegamos con el adulterio hasta acá llegamos con la mentira hasta acá llegamos con la delincuencia hasta acá llegamos con la rebeldía a partir de ese día Dios que está en el cielo dice que estoy oyendo y Dios se pone de acuerdo contigo y algo poderoso comienza a desatarte en tu casa en tu vida en tu familia yo declaro que tus hijos son benditos los hijos de tus hijos son benditos y algo poderoso Dios hará en los próximos días si usted lo cree dale el aplauso más bendito que tengas al Señor que algo poderoso Dios está haciendo una noche como esta y y y y y y Gracias por ver el video.